Hola gente de Youtube Chavales, miren como le están rapando el pelo Que le mojé, que le mojé, que le mojé Que le mojé ¿A mí que tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Hola mi gente de Youtube, al canal que no me conocen Yo soy Jordán López, bienvenidos a mis canales Yuhuuu Bueno mi gente de Youtube, esta es la segunda parte Así que, comenzamos Ahora le reto a la Madeleine y a la Marisela a que bailen Mamita quiero casar Me pica el tilelele Mamita quiero casar, me pica el tilelele Mamita quiero casar, me pica el tilelele Aguanta hijita, aguanta Que así me picaba a mi Aguanta hijita, aguanta Que así me picaba a mi Un rato cumplido Ahora le vamos a retar a la Fao y al Angel A que imiten este video Música 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 Rato cumplido Ahora la persona que voy a retar es al Mateo Mateito te reto a que te comas un huevo con lo amarillo y lo blanco Música Rato cumplido, yo voy a retar a la Karina que se coma dos pedazos de queso Música 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 A la una, a las dos y a las tres Música Mmm me va a salir un.. Música 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 ¡Ay no! ¡Está rico! ¡Coma! ¡Coma! ¿Por qué es lo más fácil? ¡No más fácil! ¡Qué asco la cucha! ¡Vamos! ¡Cómete rápido! ¡Cómete rápido! ¡¿Qué asco?! No sólo un pedacito entonces no voy avanzar. Es rato. No, no, es rato. Lo que pasa es que queso me fresco el sí más rápido que el sí. Es difícil. ¡Vaya, quédale! ¡Ya está bien! ¿Puedes dar un poco de toque? ¡De una! ¡De una! ¡Cómete de una! Me escapa, se queda más. ¡Mucho! 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 ¡Eso es verdad! ¡Eso es bueno! ¡Eso es tu vida de ese! ¡Como, como, como! ¡Le dan una! ¡Y ya acabo! ¡Dos! ¡Yo ya acabé! ¡Aquí está el agua pura! ¡Aquí está el agua pura! ¡Qué asco! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué asco! ¡Reto cumplido! ¡Ahora vamos a nominar yo a la tía Sani y tú Mateo! ¡Ay Fabián! ¡Vamos a hacer que ellos hagan la mofle y el panzón! Y la tía Sani diga... ¡Mi amorcito! ¡Mi amorcito! ¡Yo soy tan guapa! ¡Soy tan bonita! ¡Te vuelve loco mi cinturita! ¡My amorcito! ¡Cómo ya! ¡Mi amorcito! ¡Mi amorishiquin! ¡Mi amorita! ¡Mi amorisiquita! ¡Mi amorisiquita! ¡Mi amorisiquita! Ahora queremos retarles a Tabata y a Juan Diego a que nos compartan un TikTok en un lugar público. Vamos a ver si se creen. Reto cumplido. Ahora mi hermana Tabata y yo les retamos al tío Milton y a la tía Celia el reto de Fonomínica de Pimpinela. A ver si se atreve. Aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién soy yo? Quiero encantar a ti. Señale, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso me olvido a mi nombre, mi cara, mi cara. Reto cumplido. Ahora le reto a mi hija para que nos haga mañana un rico desayuno. Quédate en casa. Reto cumplido. Jordan lo hice para que tú continúes con tu canal de YouTube. Ahora le reto a mi amigo fiel que se sirva una sopa de zanahoria, brócoli, pimiento, cebolla, arveja, para que le suba las defensas. Y quédate en casa. Ya, ya, ya. Ahí está, primerito para coger fuerza va a comer el jugo. Ahí sí va, con fuerzas. Si vieron, ahí fue la zanahoria, la albeja, después dirán que no comió zanahoria en el beja. Ahí le apó tu espinaca. Una hora después. El abuelo echándole barras. Sale, 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 sale. Sale, sale. Sale, sale. Lo único que le apoya es el abuelo. Nosotros cuando lo hacemos reto, comiendo a Rosita. Verán que esto ya acabó. Varias bromas malas después. Mira, cuenta, cuenta lo que te quejas, Reta. Recuerda que va a poner todo el video. Hasta yo me deburía, a ver, teniendo el trompo de que venía. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. El tallo, mi amor. Puedes hacerlo de una vez, mi hijo. ¡Bravo! Empezando mi reto, voy a hacer un desayuno. Un juguito de tomate, un motepillo y un cafecito negro para mis hermanitos. ¿Veis horas más tarde? Un desayuno para mis hermanitos. Es el reto cumplido. Ahora le rezo al tío Pato a que haga este video. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya no aguanto! ¡Oye, alguien por ahí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya no le aguanto a mi mujer! ¡No! ¡Porque me hacen la mano desplanchar! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Reto cumplido! Ahora, el siguiente que voy a retar es al tío Elefante con la tía Mónica. Que hagan el juego del avioncito. Y que mientras le haga el avioncito, que los dos se pongan a cantar. Un elefante se desgrupiaba sobre la tía Mónica por 30 segundos. Tío Milton, lo cumplí. Gracias por la prisa que me dio mi mami. Le reto a la tía Pati que se vise de Baltasara. Y baile en las cuatro esquinas. Y... ¡Quédate en casa! ¡Reto cumplido! ¡Quédate en casa! Ahora mi reto es para el Javier con la Karina Que acabando la cuarentena, se casen ¿Cómo vamos a seguir con los retos si la cuarentena va a durar hasta junio? Debemos continuar con los retos Ese reto queda pendiente para después de la cuarentena Porque tienen razón, no se va a poder subir al Youtube Ahora le reto a la Vanessa A que se ponga una mini con una cartera bien pintada, bien sexy Con una blusita y se vaya al motel de la Santa Rosa Y se pare ahí y diga, siga, siga, si estamos trabajando Hasta las 2 de la tarde está abierto por 30 segundos Acercas a mis cámaras Y nos vamos yo al motel Zara Bueno, muy buenos días mis estimados clientes ¿De qué nos conformamos? El Youtube de Jordan, voy a cumplir mi reto Aquí ha estado mi distinguida clientela de motel Zara No olvides visitarnos, estamos 24 horas del día Pero ahora por motivos de que estamos en cuarentena Lo vamos a hacer únicamente hasta las 2 de la tarde No olvides llevar tiempo en tu cartera cuando salgas del motel Lo más importante La rudita para que no te des mal aire del día Y como estamos en cuarentena, no te olvides desinfectarte todos los días Para ti ya no recumplir el reto Quédate en casa Nos quedamos en casa todos Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Y como veía que no existía Fueron a llevar otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Y como veía que no existía Fueron a llevar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban ¡No! 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 Reto cumplido Ahora le reto al tío Lucho Y a la tía Mayra que me hagan este video de payasos sexys. ¡Salud! ¡Salud! Reto cumplido, Jordan. Ahora, el que voy a retar es a la persona que no le gustan los chismes, no le gusta criticar, le gusta solo vivir en el trabajo. Y ese es mi esposo. Te reto que hagas el siguiente video. Y quédate en casa, por favor. Bueno, mi gente de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Como saben, parta la tercera parte. Así que, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. ¡Nos vemos, gente de YouTube! ¡Gracias! ¡Gracias!